Imagen en el aeropuerto del Prat, Ronaldo y Mourinho. La expedición antes de despegar hacia Madrid. Hace pocos instantes, imagen de punto de pelota y tenemos a... Ahí le vemos, saluda también a los ambicionados. Ahí está, Cristiano Ronaldo. El gesto de Ronaldo. Fijaos en el gesto de Cristiano Ronaldo. Robo, robo. Nos han guindado, nos han guindado. Es el gesto de Ronaldo. Me decían que había una imagen también de Mourinho. No sé si la tenemos también de Mourinho. ¿La tenemos también? Ahí está. Otra vez, Mourinho lo mismo. El gesto de Mourinho otra vez. Atención. Va a las sevillanas. Nos han guindado. Esto es intolerable. Esta es la imagen... Esta es la imagen de la noche. Yo entiendo. ¿Querda hace la imagen de la noche? Yo entiendo que tanto Cristiano Ronaldo como el señor Mourinho hagan con la mano así como que les ha violado la semifinal. Lo entiendo porque han fichado al señor Mourinho para ganar títulos y solo el madridismo se tiene que conformar con la Copa del Rey. Esa es la realidad. Yo te digo una cosa. ¿Eso qué es? Bueno, que es un chupito. Déjame acabar. Déjame acabar. Que no es un título. No, no, no. Es un título. Déjame acabar. Entonces, quitaros de los seis que decís que habéis ganado. De los seis que habéis ganado, quitar ese. Como no es un título, te estoy diciendo que si el Madrid fuera a ocho puntos por encima del Barça en la Liga y tuvieran prácticamente ganada la Liga, no hubieran hecho ese gesto. O sea, te van a burrear, te van a burrear, te van a burrear al aeropuerto, te van a insultar, te van a burrear al aeropuerto y se van a insultar. O sea, que en vez de tener brazos, se van al aeropuerto a burrear y encima... Empecemos que contestan, si me decís, compañeros, si están contestando alguna provocación en gente que insultaba a Ronaldo y a Murillo. No, es a los oficinos del Madrid, aquí se lo hacen.